Iniciamos este mes de enero ya en las últimas semanas con lo que es la aplicación de exámenes vocacionales. Tenemos dirigidos o tenemos fechas ya a 13 preparatorias en específico, que son CETI 128, Preparatoria Municipal y COVAX. Esta semana iniciamos con lo que es COVAX. Tenemos programado beneficiar alrededor de mil jóvenes en estas, nada más en estas tres preparatorias. Es un examen vocacional que se les está aplicando a los jóvenes del sexto semestre. No es parte de una calificación, no forma parte de una materia. Pero si nosotros lo estamos llevando, es voluntario para ellos, pues no tienen la obligación de tomarlo. Pero digo, es un beneficio para ellos en donde ellos descubren o se dan cuenta o algunos reafirman sus aptitudes, lo que ellos quieren hacer a lo que sigue después de la preparatoria. Es un examen sencillo, no es muy complicado. En esa misma sesión se da un pre-resultado, donde la psicóloga, que es la psicóloga del instituto, la que nos está ayudando con esta aplicación de los exámenes, pues les da un pre-resultado. Después se pasan los resultados a lo que es trabajo social. Nosotros estamos llevándolo a las escuelas, a las preparatorias, perdón, y no tiene ningún costo, no tiene costos de materiales, de tiempo, de nada. Lo que sí lo estamos haciendo en conjunto, de una actividad muy loable, que les estamos pidiendo igual de manera voluntaria a los chavos, que nos puedan, o por escuela, los estamos viendo también, que nos puedan donar la cantidad que puedan de pañales, para nosotros a su vez hacerlo, llegar a lo que es el DIF. Ellos tienen un banco de pañales donde sabemos que les cuesta trabajo, juntar esta cantidad que se requiere aquí en Nogales. Gracias.